Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación al periódico El Sol. Bueno, mi trayectoria musical se basa desde mi niñez, pero como profesional hace nueve años inicié con la Orquesta Caliente, trabajando en bares, discotecas, y hace cuatro años empezamos un proyecto ya un poco más comercial. Durante esos cuatro años sufrió un accidente bastante grave y me alejó de la música casi dos años. Por ahí el año pasado el maestro William Simanca, el director de la Orquesta Caliente, pues me invitó nuevamente a participar en este proyecto porque lo había dejado quieto. La verdad fue para mí muy traumático este cuento del accidente y pensé que la música no era para mí en esa época. Amame es un cover de Alexander Pires, una canción que le gustó mucho al maestro William Simanca y que decidimos trabajarla a partir de junio 10 del año pasado. Lanzamos la canción el 7 de diciembre y hasta ahora en enero empezamos a proyectarla y hacer la gira de medios para promocionar Amame, una canción dedicable, muy bonita. La producción de audio fue organizada por DJ Barrigón. La parte de los arreglos fue con el maestro William Simanca Galvia, el director de la Orquesta Caliente, y la producción audiovisual fue DJ John Plain, quien se encargó de todo lo que ustedes ven ahí en ese video con mucho cariño, mucha humildad y mucho amor a Amame. Primero lanzamos esta canción y empezamos la gira de medios, ahorita estamos en Cartagena. Ya mañana voy a Barranquilla, de hecho me voy a vivir a Barranquilla y de ahí voy a empezar a atacar, como digo yo, toda la zona sur de Bolívar y toda la zona del Atlántico, Magdalena. De hecho, la proyección de este año es lanzar en completo el tema Prueba Reina, que así se llama mi álbum, donde también hay canciones importantes como Amiga, Es por Amor, Mujer de Nadie, yo dudo que con él. Hay muy buenas canciones y hay mucho material. El carnaval de Barranquilla, la fiesta del mar, incluso este festival vallenato. Yo siempre he creído que esta es la parte más importante cuando los entrevistadores le dan la posibilidad al artista de dirigirse a su público y es que los invito a todos ustedes de corazón a que escuchen Amame, a que la dediquen, a que el periódico El Sol, a todos sus lectores puedan buscar en internet, es fácil, en YouTube pueden buscar Reyalí Amame, ahí está la canción, compartirla, darle like, suscribirse a mi canal. También en Facebook pueden buscarme como Reyalí, es sencillo. Y también en Instagram como Reyalí-20, arroba Reyalí-20. Es sencillo, los invito de corazón. Esta es la parte más importante, muchas gracias a todos ustedes, el periódico El Sol, muy agradecido con esto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.